Hola humano, humana, patriota, que chingón que estás viendo esto que le diste click, espero le des like porque me encanta Humanos infelices, este video es un video triste, voy a reconocer algo Ana Elizabeth García Vilchis, ya se le acabó el tiempo compas Hoy en la mañanera, diciendo el quien es quien de las mentiras No se ustedes, pero creo que estaba cruda, creo que estaba cruda La fiesta de Halloween como que se prolongó, porque, les voy a poner el video Ya mucha gente pro 4T, ya está diciendo de que a ver, ya ahí muere Esta señorita se ve torpe al leer, yo la verdad la defendí al principio Porque digo es nueva, denle chance, está aprendiendo Pero ya pasaron varios meses y la morra está igual, y hoy llega cruda Maldita sea, humanos infelices de eso hablaré Si estás viendo esto en Facebook, deja tu like y dale, te doy gracias por las estrellitas Si ves esto en Youtube, suscríbete y dale like y comenta Humanos infelices, ustedes saben que hoy es miércoles, en la mañanera sale el quien es quien de las mentiras Esta señorita, Ana Elizabeth García Vilchis, las ha estado dando Las noticias, no piensen mal, no es priista, ni panista, ni del PRD, ni de muy ciudadano El punto es que, este, estaba dando las fake news El punto es que hoy llegó muy cruda, se trabó mucho Y ya muchos pro 4T están diciendo, sabes que mija, se te acabó el tiempo Y creo que ya me están convenciendo a mí, cabrón Vean compas, esta es Ana Elizabeth García Vilchis en la mañanera de hoy, chequen El colmo de las fake news No es falso, pero no es verdadero De cómo inventar un índice y darle difusión hasta que se crea que es verdad Aquí les contaremos una, cómo una organización de Estados Unidos coloca a México Como uno de los países más corruptos Y cómo la difusión de esta calificación se usó para atacar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador Fue toda una operación Hace dos semanas la organización World La voz medio rara, creo que está sudando con los ojos No sé, la figura que está cruda A lo mejor, ¿qué hizo ayer Ana Elizabeth García Vilchis? Si reconoce que se fue de fiesta Este, pues a lo mejor se la paso, no lo voy a hacer Pero compa, está viendo que está siendo muy criticada Porque se le lengua la traba Y todavía, pues, se sigue trabando, compa Eso deja solo al Macalakesh Que se mete sustancias raras Y aún así, bloguea de manera decente Maldita sea Y mi Ana Elizabeth García Vilchis, pues Ya, este, está fallando Aquí el Facundo Malo, Hernán Gómez Está tirando ya popó Dice, ya es hora de cambiar Muchas chicas Pro 4T Ya también están diciendo De que ya es momento de cambiar A Ana Elizabeth García Vilchis Están candidateando a varias morras Y a morros El punto es que Yo creo que ya Ana Elizabeth García Vilchis Ya demostró que, pues, no demuestra mejora Y necesitamos a alguien muy poderoso Que de esta sección A desmentir las mentiras Este ¿A quién proponen? Estoy seguro que se les viene a la mente Noroña, ¿verdad? Imagínense a Noroña Dando el quién es quién de las mentiras Puta madre Pinche rating de la mañanera Se va al cielo, compas Ahí hay que mandarle mensajes Al sujeto pasivo De comunicación Creo que se llama Jesús Ramírez Cuevas Pero el punto es que Hay que decirle Que 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 Meta Noroña Ese Noroña Si te desmiente las fake news Y sabroso, compa Maldita sea Humanos infelices Ustedes, ¿qué opinan? Se le acabó el tiempo A Ana Elizabeth García Vilchis Yo digo que como se vio medio cruda hoy Yo digo que sí Humanos infelices Comparte este video Yo fui Macalacaca Este Dale like a la página de Facebook Ve a YouTube Suscríbete Tuarte el glúteo Siempre a la izquierda Maldita sea Adiós Maldita sea Gracias.